Tengo que correr porque tengo una sesión de fotos Hola amigos como están espero que estén de lo mejor Porque el día de hoy estamos empezando una semana más Y como acaban de ver vengo corriendo porque tengo una sesión de fotos Y no es como la sesión más pro del mundo No es para una revista ni para una televisora Yo sé que Calvin Klein me está buscando yo lo sé pero aún no estoy para ellos Todavía mi pancita no me lo permite Esta sesión es para el evento de Bengala Si ustedes ven los videos anteriores sabrán que vamos a ser conductores Alicia y yo de un evento Y como de costumbre Search siempre va algo tarde Pero yo sé que esas fotos van a quedar súper chidas Soy pésimo para llegar puntual Y el fotógrafo estrella Nunca, nunca Nunca llora Licha ya está lista en la parte de atrás Hola Lista para sus fotografías también está la guapísima Daniela Colunga Y yo lento es que pues no me bañé, no nada Voy a salir con una sudadera súper casual y a ver qué sale Estamos muy contentos de la sección y le robamos la cámara a Iván Véanlo Qué guapo Ándo acá Maravillooo Para acá para acá chiquito Me enamoré No cabe de duda que todos cuando se bañan Los vemos bien, ¿eh? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora con el peinadas y el maquilladas? Descríbenos tu outfit acá tipo... Tipo pedero Pues no... Tú sigue, tú sigue Traigo taconcito pedero andrero Como para esa noche muy locas Un vestidito pues como más casual para el bautizo Que la primera comunión, ya saben Pero si lo combinamos hacemos un outfit perfecto para la ocasión Y un peinadito como de tía acá, ¿no? De tía Clotilde, ¿cómo están los... No es porque extraño mi cabello Ya saben que les mencioné que en estos momentos sí me cuesta trabajo Porque extraño mi cabello largo Este cairel es como de 40, 47 años más o menos No es tan cairel Un cairel tía Lucha ¿Cómo están los primos, tía Lucha? Están bien, hijito Están bien ¡Bien, bien, uh, uh, uh! Por primera vez en la vida me siento todo un godín hecho y derecho ¿Cómo podría ser? Y es la primera vez que entro al baño de niñas Cierto Y no soy el único, también he estado hablando aquí Enseñando acá el cuerpazo, ¿eh? ¡Ay, papá! Estoy muy enojado con Sisu Ya que me sacó de mi clase Yo estaba ya listo para mi clase Listo para mi clase de Flash Y acá el muchacho, pervertido Venimos a comer tacos de camarón ¿Y qué promo vamos a aplicar el día de hoy? Dos tacos de camarón Dos por uno en tacos de camarón Y bebidas Ya pidió sus dos clarasoles en Sisu Sus dos vacachos Y mamá, si estás viendo esto, perdóname Mamá de Sisu, si estás viendo esto Novia de Sisu Yo estaba ya llegando a la escuela Estaba en el estacionamiento Me marca y me dice Vámonos, van a pasar por nosotros No terminaron de pasar por nosotros Más bien, no pasaron por nosotros Tuve que pedir un Uber Y así es este enano Amiguitos, ya me encuentro llegando Aquí a Cholula Aquí es donde mañana va a ser la convivencia Estoy muy emocionado Hay un calor muy, muy rico Tengo bastante hambre Y ya quiero llegar a probar Todas esas cosas tan ricas Que me contaron que hay en Puebla Está muy bonito La verdad es que se nota totalmente la diferencia En el estado de México En el DF Cuando sales y ves como otro Otro entorno Más tranquilo No hay tantos carros No hay tanto tráfico Eso está muy bonito Ahorita voy a ver Donde está mi hotel Donde me voy a estar hospedando Vean nada más, vean nada más Espero que esto mañana Con varia gente Que me quiera conocer Amigos y la verdad es que Ya fui a comer Fui a comer unas semitas No fui como las tradicionales Que toda la gente me recomienda Que son las del Carmen Esas voy a ir el día domingo Ahorita me van a hacer Una pequeña entrevista Aquí justamente en el centro Una entrevista de como Fue mi carrera en Youtube Como empecé Varias cositas Varias cositas Va a poner bastante, bastante buena No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera No sé siquiera Pero no se la Amiguitos buenos días La verdad es que Puebla es un lugar bastante bueno para enfiestar Les quiero enseñar quien me dio las recomendaciones para estar en Puebla Si quieres algo como de día Pues yo te recomendaría subirte a la rueda de la fortuna La estrella de Puebla se llama Estuve al mejor guía de todo Puebla Al buen Luisillo Elpillo Comunica Si estás viendo este hermano te mando un abrazo Gracias por tus recomendaciones Y a la ruta de los shots de 10 pesos La verdad es que ayer me la pase excelentemente bien aquí en Puebla Debo de reconocer que tienen buena fiesta Yo pensé que no eran tan fiesteros pero la verdad es que si Se me está haciendo tarde otra vez Acabo de salir de bañarme Y tengo una entrevista Después tengo la comida con las personas que ganaron Como pueden ver aquí a mi lado derecho Está mi laptop Están las cosas de trabajo Pero mi cuarto está realmente hasta el fondo del hotel Y no me llega tanta 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 señal Entonces probablemente no pueda subir este video el día lunes No sé cuando lo estés viendo Si lo puedes subir lo viste lunes Si no lo puedes subir lo vas a estar viendo hasta el miércoles Y pues nada amiguitos quiero terminar este video Quiero acabar la semana Quiero recordarles que se pueden suscribir a mi canal Que me pueden seguir en todas mis redes sociales Que están apareciendo en la parte de aquí abajo Estoy muy emocionado Estoy muy contento Horas antes de la convivencia Tengo que... Tengo que desayunar Y tengo que concentrarme Relajarme Porque es algo súper súper bonito Espero que les haya gustado el video de esta semana Mucha gente me está preguntando Por qué Alicia no vino a Puebla La cuestión es que ella tenía trabajo Y aparte ella iba a hacer una reunión en el DF Entonces yo le dije que cambiara la fecha Para que se viniera a Puebla Pero sus cosas personales no se pudieron mover Así es que tuve que venir yo a Puebla Y ella se quedó en el DF Suscríbanse para ver el siguiente video Para que vean el video de la convivencia La verdad es que se va a poner bastante, bastante, bastante bonita Y aparte pues ver todas las atracciones Que Puebla nos tiene preparado Los quiero muchísimo amigos Perdonen mi cara de desvelado ahorita Sé que no es la mejor vista que han tenido de Iván Azul Pero Puebla es tremenda Y si amiguitos yo me voy No sin antes recordarles algo Algo que siempre les digo antes de terminar cada video Y si, tu lo sabes y lo tienes que decir conmigo Esta vida con una sonrisa Es más sabrosa Hasta la próxima Empezamos a hacer un ejercicio Y así apenas agarra las pesas Y ya lleva 5 según el Que wey ya llevo 5, ya llevo 5 ¿Cuántas llevas? Según si subo cuente ¡Fuera! ¡Te amo! ¡Eu juro!